La expectativa siempre es la mejor, en cada arranque se renueva todo y las expectativas son las mejores. La idea es mejorar lo que se hizo el año pasado. ¿Qué balance haces de lo que pasó el año pasado? El balance fue, hicimos cosas muy buenas y cosas que para mí tuvimos mal. En los cuartos de final jugamos partidos contra Centenario y Arteaga muy parejos, igual, igual, no se nos sentó la diferencia, quedamos fuera por ventaja, pero fuimos muy irregular en lo que es el torneo. Eso es lo que nos costó bastante. ¿Cómo va el armado del plantel ya con algunos refuerzos confirmados? ¿Qué te falta? El armado, por suerte, tenemos más gente que el año pasado, es poca por la cantidad del pueblo, tenemos chicos de firmado, bueno, tenemos a Fatato, el central, que ya está el año pasado, volvió al club Alexis Barraza, chicos de Rosario y estamos buscando un centro delantero y otro volante. La verdad que con la mejor, porque la idea fue de un principio armar algo competitivo para pelearla, para que los chicos locales se sientan identificados con los refuerzos y se puedan distender que el año pasado nos costó mucho. Y se armó algo competitivo, ¿no? La verdad que trajeron jugadores de jerarquía, donde realmente faltaban en esos lugares específicos, y bueno, la vuelta de Darío también, fantasía, hace que, digamos, traigan refuerzo para acompañarlo a él también, ¿no? La vuelta de Darío ha sido el nexo, ¿no? Para que ellos lleguen. Y un poco sí, un poco sí, porque, digamos, Darío es la bandera de este club, y bueno, digamos, a través de él también ha venido refuerzo como Martín Costa, que jugó con él el año pasado, y bueno, los demás ya estaban más o menos sondeados, salvo Miramonte, que yo no lo conocía, pero era uno de los jugadores a traer. ¡Gracias!